¿Quieres? ¿Quieres? 10 segundos Vamos Gracias. 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 Vamos, un cuarto, Rosa. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Vamos. 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 Vamos, 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 vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Venga arriba! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Venga una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Vamos! 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 ¡Hola, señorita!